Castellano Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Castellano, que rico y que bueno, baila usted Pero que lindo y bueno, baila usted Es brillado, qué bueno, generoso, como toca usted Generoso, qué bueno, toca usted Oye, con su trombón, ay, que usted lo ve Generoso, qué bueno, toca usted Para, 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 para Oye que rico está, que bueno está gozando Esto que tiene usted, que ya no sé, que ya me lo aprendí Te llevo conmigo, vamos a hacer un gorito Me dice así, me dice así Amada Palimada Amada Palimada Amada Palimada Amada Palimada Amada Palimada Amada Palimada Que rico estoy, que rico amor Patrimonio las palmaditas que estamos dando En esta solcita Que se nos... Oye que rico está, pero que bueno está el sol Viene bajando la inspiración, tiene buen sabor Vamos a gozar esta noche con este sol Viene bajando la inspiración, tiene buen sabor